Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Feliz y maravilloso sábado! Gracias por el apoyo a nuestro ministerio y por compartir nuestros audios. Te saluda tu amiga Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula, Al pedido de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Hebreos 11, 17 y 18 Dios le pidió a la primera pareja que tuviera hijos y se multiplicaran. Dios le pidió a Noé que generara hijos. Dios le prometió descendencia a Abraham y no se la daba. Su edad y la infertilidad de Sara, su mujer, parecían impedir el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, la promesa a su tiempo se cumplió. Ahora bien, surge algo muy extraño. Cuando Isaac es ya un joven, Dios le pide a Abraham que lo ofrezca en sacrificio. ¿Por qué quería Dios quitarle a su hijo si él mismo se lo había dado? Abraham obedece el pedido divino. Isaac también y se somete al sacrificio, porque cree en la integridad de su padre. Pero cuando todo está listo, cuando la fe del padre y la sumisión del hijo están plenamente probadas, el ángel de Dios detiene la mano levantada de Abraham y le dice que es suficiente. Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. De este modo, Isaac era un símbolo del hijo de Dios que sería dado en sacrificio por los pecados del mundo. Hoy es Navidad y la cristiandad celebra el nacimiento de Cristo. Aunque sabemos que no es la fecha correcta, el niño nació para ocupar el lugar de Isaac y el nuestro. La Biblia dice que cuando Jesús nació, los sabios de Oriente hicieron un largo viaje, llevando presentes para el niño. El incienso era utilizado en rituales religiosos. La mirra era una resina extraída de un árbol, usada con el fin de preparar los cuerpos para la sepultura. El oro era símbolo de realeza, así el recién nacido fue homenajeado y reconocido como sacerdote, salvador y rey. Los magos trajeron al Salvador las cosas más valiosas que tenían. Nos dieron ejemplo, muchos obsequian regalos a sus amigos, pero no tienen nada para el amigo celestial de quien reciben todas las bendiciones. No debemos obrar así, sino reservar para Cristo lo mejor de todo lo que tenemos, de nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro amor. El cielo dio, el Padre dio, el Hijo dio, los sabios dieron. Hoy te propongo una Navidad diferente, una que implique regalarte por entero a Jesús, reconociéndolo como sacerdote, salvador y rey, con el oro de tu fe y tu amor, con el incienso de tus oraciones y con la mirra de tu testimonio. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!